No estoy acostumbrado a grabar, creo que nunca había grabado así en mi cabo, pero no sé, ahorita estaba con la música, estoy muy contento con mi vida. Es de noche, me fascinan las noches, los que me conozcan, ya al tener una idea de que sí, sí, me fascina mucho la noche, mi idiota se quedó ahí. Estoy feliz con mi vida y quería grabar, ¿no? Me nacieron esas ganas de grabar. Yo grabo videos, yo hago videos porque me nace, me gusta, me gusta mucho y me gusta dejarlo así en que cuando yo haga un video sea porque me nazca, ¿me entienden la idea? Estoy feliz de la vida porque soy un completo imbécil y no saben qué tan cool, qué tan bonito es ser un completo imbécil. No sé, estoy en una ciudad donde es raro que te vean con una cámara. Miren, ¿por qué las personas? Si me ven, oh, miren, oh, no se ve nada. No puedes ver a las personas, pero sí. Yo amo manejar de noche con la música. Es algo tan tranquilo, es tan bonito, es tan, oh, no saben, en serio, no saben. Y es tan peligroso venir grabando, escuchando música y soy un pendejo. Es chile, esa lo que tengo también, es cierto. Tengo hambre, ¿sabían? Si me veo un tránsito haciendo eso o un oficial, no sé cómo lo veo. Ay, güey. De hecho, creo que viene uno atrás. Ok, mírame desde aquí en lo que veo, sí. Miren, allá se ve, se ve, ¿verdad? Que vea que lo vengo grabando para que vea que... que yo lo conmigo ya. ¿Verdad esta, monita? Si yo te la da mucho, ¿cómo lo hice esta canción? Hola. Bueno, me acaba de llegar un paquete de YouNow y nunca había abierto un paquete en vivo, pero creo que es algo especial porque me moría porque me llegara este maldito paquete de YouNow. Gracias por mandármelo en el puto correo más barato que conozco. Gracias, gracias, qué lindos. Y bueno, vamos a ver qué es. Venga. Sí, tengo tripies y puse en un escritorio la cámara, pero es porque necesito abrir esto ya. Nunca había abierto esto. No tengo la menor idea de qué puede hacer. No sé qué eran, sí sé qué es, pero es algo muy lindo que yo quería compartirles. Nunca había visto algo así, pero siento que esto sí es como obligatorio que se los enseñe. Perdón, estaba muriéndome por recibir mi selfie stick de YouNow, oficial de YouNow. Chicos, si trabajas en las redes sociales, haz cualquier cosa en las redes sociales y tienes algo de público, de seguidores, te recomiendo que entres a YouNow. No sé qué estás haciendo con tu vida. La gorrita de YouNow y mi playera de YouNow. Bueno, ¡guau! Una cartita. La verdad no sé qué puede hacer en la carta, pero veamos qué demonios dice la carta. Ok, creemos en el potencial ilimitado de la creatividad humana. Es por eso que venimos a trabajar todos los días para crear una plataforma potente donde cualquier persona pueda expresarse enfrente de una audiencia en vivo. En un momento en que los medios sociales y la televisión están convergiendo, estamos orgullosos de ofrecer una manera de fusionar la transmisión, juegos, la representación y las redes sociales, dando poder directamente a las personas y permitiéndoles a descubrir y crear nuevos tipos de contenido interactivo. Suena lindo. Ok. Usted ayuda a dar forma a su futuro. ¿Valoramos y apreciamos a usted como socio? Los socios son el corazón de YouNow. Este paquete es una pequeña muestra de nuestra gratitud. Es también una invitación a explorar más a fondo los reinos de video en vivo, en casa o de viaje. Ser creativo, ser interactivo, ser tú mismo. YouNow. ¡Woo! Y bueno, lo último que vamos a hacer es ver cómo se ve la playera puesta. ¿Va? ¡Y boom! ¡Tarán! Así es como nos vemos con la playera oficial de YouNow. Mi bello selfie stick de YouNow. Es lindo porque es de YouNow. Espero que ahí se vea bien. Espero que haya se enfocado, pinche cámara jota. Y bueno chicos, creo que esto es todo. Me siento tan lindo, tan lleno de felicidad. Porque me llego, ahora sí me siento como que... Buenas tardes, yo trabajo en YouNow. Me llamo Cristian, estoy para servirle, la atiende con gusto, señor Cristian. Gracias chicos por todo, les mando un beso enorme, que pasen muy bonito día. ¡Chao! ¡Gracias!